¡Vamos! La segunda habitación está muy bien. Es donde está guapísima. Es la que hemos pedido. Está buenísima. Y dar la bienvenida a Rafa Mir. Un auténtico placer que haya decidido elegir a la Sociedad Deportiva Huesca. Tenía diferentes ofertas. Tanto de primera división como de segunda división. Yo al jugador le tenía en la cabeza desde hace bastante tiempo. De hecho, en el mercado de verano fue uno de los objetivos. Por diferentes razones no pudimos conseguir que Rafa recalara en el Huesca. Pero estamos súper ilusionados con la incorporación de un jugador de sus características. Que además creo que eran necesarias para completar la plantilla. Bueno, pues ha sido una opción consensuada con toda mi gente. Al final tenemos que tomar una decisión. Hemos pensado que venir a la Huesca era nuestra mejor opción para crecer como futbolista. Para volver a sentirme querido y arropado. Y bueno, la confianza que me ha mandado el club desde el minuto cero ha sido fundamental para poder a ese paso. A ver si no, a fotos que el día de mi comunión. Al visto. Ah, no. La vena, el burro, la vena, el límite, el límite, el límite. El estadio es muy bonito, es pequeñito, pero muy acogedor, la afición está muy encima, aprieta mucho, yo creo que con ellos a nuestro lado todo va a ser más fácil. Siempre me gusta entrar con la pierna derecha y me santivo y me beso los dos pulgares. No, no llevo ningún tatuaje, pero la verdad es que me gustan bastante, pero para mí en estos momentos no veo ninguno que me gustaría tener. Bueno, pues yo el nombre de mi padre, de mi madre, de mi hermano y el mío y también llevo la bandera de Murcia y la bandera de Mallorca, porque mi padre es de Mallorca y mi madre es de Murcia y en cada boda llevo la bandera, porque me siento muy identificado con los dos. Yo creo que no revelar es una palabra que identifica mucho a lo que es el Huesca, la sociedad deportiva Huesca, el no rendirse, al final han hecho historia y queremos seguir aquí.